Está con nosotros el señor Jesús Alfonso Naranjo, él es miembro de la mediría Todos Somos Salud, invitado porque hay una importante convocatoria directamente, una convocatoria que usted puede asistir para el próximo 4 de octubre a la fija con tu EPS en el territorio. Bueno, cuénteme cómo usted logró desde el gobierno departamental, por supuesto ya esto, la Secretaría de Salud y Proyectos Sociales, la doctora Carolina Velázquez Mora, Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social de aquí de Onda Tolima, ya conoce este documento que lo firma el señor Douglas Armando Quintero Telles, director de Seguridad Social. Díganos esa parte y por qué usted, ciudadano, usuario de las diferentes EPS debe asistir, asistir este 4 de octubre en el Politéportivo de la Polonia desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Bienvenido, señor Jesús Alfonso Naranjo. Bueno, muchas gracias. Esta convocatoria nace de una reunión que se hizo más o menos hace unos 20 días aproximadamente en la Secretaría de Salud en la ciudad de Ibagué, donde nosotros llevamos una bebé que hay de carácter departamental, donde nosotros llevamos las inquietudes que tenemos como usuarios, porque nosotros también como obvedores somos usuarios del sistema, donde expusimos las diferentes quejas. Dentro de esas quejas presentamos lo correspondiente a los medicamentos, a lo que es la entrega de medicamentos, medicamentos incompletos con lo correspondiente a las citas médicas, con lo correspondiente a la transferencia de pacientes, a la asignación de citas en los hospitales, etc. Entonces, el doctor Douglas nos había dado una cita inicialmente, una visita para ONDA para el 4 de septiembre, pero por problemas de agenda se tuvo que posponer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo personalmente he estado en la farmacia y tanto en el hospital orientando a los usuarios a que presentemos las quejas por todas esas irregularidades que se presentan en la prestación y en la atención del servicio ante la Secretaría de Salud. Hemos tenido acogida con la doctora Carolina que nos ha atendido y hemos tenido cierta atención de parte de ella, hay que reconocerlo, y se han venido tramitando y se han venido agilizando ciertas atenciones. Pero desafortunadamente el número de quejas es muchísimo mayor a la capacidad que tiene la Secretaría de Salud. Entonces, seguimos insistiéndole tanto a la Administración Municipal como a la Dirección Departamental de Salud de Salud de que tiene que mejorarse el servicio. Por ejemplo, no es justo que los pacientes tengamos que asistir desde las 3 de la mañana a hacer fila en la farmacia. ¿A las 3 de la mañana? Sí, desde las 3 de la mañana usted pase por gusto, vaya y usted encuentra tramitadores haciendo fila por los pacientes. Yo no tengo nada en contra de los tramitadores porque a mí no se gana la vida. Pero yo me reuní con el representante de la farmacia, si usted encuentra en la página web de la farmacia, que usted puede por intermedio de su teléfono, usted puede sacar la cita el día y la hora. No tiene que hacer fila. Eso es lo más importante. Esa es una de las soluciones que nosotros como usuarios le hemos presentado a la farmacia. Otro de los servicios que tiene la farmacia es que usted le paga 8 mil pesos a la farmacia y la farmacia le entrega los medicamentos en su casa. No tiene que tener tramitador para eso. La farmacia le debe de entregar a usted sus medicamentos en su casa. Ustedes conocieron un documento que se ha leído en los diferentes medios de comunicación donde nosotros como comité, nosotros como usuarios le hemos presentado esas propuestas a la Secretaría de Salud Municipal, tanto y a la departamental igualmente. Y lo volveremos a ratificar en esta reunión que se va a hacer el 4 de octubro. Otra de las cosas es la locación de la farmacia. Onda tiene aproximadamente 34 mil personas y tenemos una farmacia sumamente reducida para la capacidad que se tiene. Entonces usted siempre va a ver la farmacia así, adiburrada. Entonces lo que estamos exigiéndole a D-Farma es que tengamos siquiera dos farmacias en la ciudad. Una en la parte norte y otra en la parte sur, para que haya una mejor atención a los usuarios en la ciudad de Onda. Entonces esos son como los puntos fundamentales que se requieren para la atención de los usuarios en la ciudad. Pero se requiere que cada una de las personas que tienen problemas en la atención de todo lo que hemos venido expresando, asistan con sus quejas, ojalá por escrito, porque ahí van a estar las EPS ese día y van a requerir que ustedes presenten las correspondientes quejas. Porque el cuento en la ciudad de Ibagué es que en Onda todo está funcionando divinamente. Entonces si nosotros como usuarios no nos quejamos ante las EPS, vamos a seguir como el cuento que en Onda las EPS funcionan de maravilla y vamos a seguir nosotros quejándonos aquí, teniendo un mal servicio y las EPS siguen funcionando como tal. Entonces ese es el llamado que se hace de la veduría a la ciudadanía en la ciudad de Onda para que asistamos con nuestras solicitudes, con nuestros reclamos ante las correspondientes EPS. Importantísimo que usted, usuario de cualquiera de las EPS y que ha tenido problemas con citas, medicamentos, que es lo que más sucede, autorizaciones, además de eso que de pronto le haya tocado a usted que lo trasladen a otra ciudad, que siempre pasa, lo remiten a otro lado. Aquí en el hospital hay un gran portafolio de servicios y que como tal hay que utilizar también el hospital, los servicios de nuestro hospital, el hospital San Juan de Dios de Onda. Y en fin, quéjese, pero quéjese con documento, ¿verdad? Tramite el documento. De una forma legal. De forma legal, no de lengua, como siempre digo. No, es que usted en la calle le dice... No, en el murmullo. En el murmullo lo dice en un parque, lo dice en tal lado. Eso no sirve, eso se llama corrillos, como le llama a uno. Lo que usted va y le pasa la voz al otro y le cuenta. Usted necesita es tramitar un documento. Es importante, es algo importante, señor Jesús. Otra de las cosas que estamos investigando es lo correspondiente, por ejemplo, cuando remiten a un paciente, por ejemplo, de Onda a la ciudad y vaguea un examen. Estamos investigando porque al paciente se le debe reconocer como mínimo los transportes. Ah, sí, hay que dejar eso claro. Hay que dejar eso claro. Yo estoy en esa tarea. Estamos conformando, estoy tratando de ampliar el equipo de veedores en la ciudad de Onda porque se requiere ampliar ese equipo. Y otra de las cosas que también se requiere es... El hospital ha mejorado suficientemente los servicios, pero hay por ahí algunos parchecitos que han venido mejorando, mejorando, pero se requiere también algunos puntos que hay que tratarlos con la doctora Patricia, pero eso será punto aparte en otra ocasión. ¿Algo más que decirle a la ciudadanía, señor Jesús? No, reiterarles la invitación para el 4 de octubre para que los pacientes, los usuarios de las distintas EPS se hagan presentes el día 4 de octubre en el Polideportivo de la Polonia, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Allá estarán las diferentes representantes de las EPS atendiendo nuestras reclamaciones. Y esperamos que ustedes asistan, asistan, eso es lo más importante, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Polideportivo de la Polonia, recuerde, es por su salud. Si a usted se le dice asista, asista, si usted tiene quejas, reclamos, no se quede callado. Pero acá no es quedarse callado solamente, acá es diligenciar un documento, tramitarlo, allá mismo estarán las diferentes EPS, EPS, entonces usted va directamente y otra cosa. Si usted tiene los documentos que acompañan esa queja, también les puede llevar. Sí, por supuesto, debe llevar el caso de los medicamentos, debe llevar la prescripción médica, debe ver las correspondientes autorizaciones si es del caso y presentarla. Y en caso de que haya sido de vuelta, presentar también por qué fue de vuelta o por qué no fue autorizado el medicamento. Muchas gracias, señor Jesús Alfonso Naranjo, miembro de la veeduría Todos Somos Salud, y espero próximamente que usted que está trabajando y que necesita más veedores, nos cuente en próximos días cómo puede cualquier persona, quién puede ser parte para que usted sume más veedores en Onda. Sí, por supuesto, esa es la idea, tener un amplio grupo de veedores en la ciudad de Onda. Muchas gracias. Con mayor gusto. Gracias.